Sí, exactamente, en una situación triste. Tipo 12 de la noche recibí un llamado de mi vecina avisándome de que había visto gente dentro de mi predio. Nosotros tenemos un predio con seis cabañas y en un nivel más arriba vivimos nosotros en otra cabaña. Yo bajé, encendí el resto de las luces del parque, vine para acá, para la parte de abajo del estacionamiento, para buscar a los ladrones. No vi a nadie, pero cuando empecé a revisar las cabañas y constaté que habían ingresado de las seis cabañas, ingresaron a cinco cabañas y se llevaron cinco televisores, son marca Master G de 32 pulgadas, se llevaron los televisores y los control remoto. Es decir, que si alguien está ofreciendo televisores en algún lado de esta marca, tengan en cuenta que podrían ser robados. Exactamente, sí, exactamente. Sí, exactamente, porque esos televisores yo en su momento los compré en Chile, esa marca no se comercializa acá. Es decir, que difícilmente lo consigan exactamente igual. Exactamente, exacto. Bueno, Gustavo, la policía estuvo aquí, estuvo recorriendo la zona, ¿con qué se encontraron? No, gracias a Dios la policía llegó enseguida, llegó, por lo que me dijo la chica, había diez minutos que había hecho la denuncia y arribaron al lugar y no vieron nada, o sea, estuvieron recorriendo el sector y dijeron que iban a volver, que ya volvieron, incluso ahora, en este momento, anda la brigada de investigación y dando vuelta por los baldíos aledaños y demás, porque, supuestamente, por la teoría que ellos manejan, o sea, sacan, sustraen los elementos de las viviendas y muchas veces los dejan, como se dice, acobachados y después los pasan a buscar a la mañana. Ahora, ¿esto ocurrió en el transcurso de anoche o ustedes sospechan que pudo haber venido ocurriendo hace varios días? No, 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 esto fue anoche, fue anoche porque mi señora ayer a la tarde bajó a hacer la limpieza de una de las cabañas y estaba todo en orden, no había nada raro, fue anoche. Bien, y la policía estuvo buscando rastros, ¿con qué se encontró? ¿Algún dato que pueda aportar a la investigación? ¿Alguna cámara aquí cercana? No, cámara, lo que la policía me dijo que iban a revisar es la única cámara que hay, es la que está ahí en la subida del Marqués. Pero después acá en los alrededores, que yo sepa, no hay gente que tenga cámara. Salvo, bueno, acá en la bajada creo que la gente de la montaña creo que tiene cámara, que bueno, ahora estoy recorriendo a los vecinos para ver si vieron algo raro. Bien, entonces aquel vecino que está por aquí en el sector o algún conocido que hubiera visto algún movimiento extraño, gente circulando, ¿a qué hora ocurrió esto? Esto ocurrió a las 12 de la noche, 12 menos cuarto, 12 de la noche. O sea, a esa hora fue. O sea, que cualquier dato que pudieron aportar acercarlo a la comisaría o aquí, a las cabañas. Sí, 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 será bienvenido, será bienvenido.